...para que todos ya vean nuestro gozo y voto de la gente. Y a todos los alumnos, exalumnos y profesores de toda la comunidad de la Escuela Regional podamos durante este año sustituir este destitutivo. Bueno, y finalmente para cerrar y dar apertura también a estos despejos con este acto quisiera invitarnos a entonar esa gloriosa marcha que nos identifica a todos, que nos une a todos con ese sentimiento finamente, trascendente y único como lo expresó también.